Sí, como dices, es difícil por la incertidumbre, primero, del nuevo técnico, del nuevo proceso, no sabemos con quién cuenta, pero bueno, es parte de los procesos y nos enfrentaremos mucho en basarnos en lo que es Puebla, ¿no? Porque sí, incertidumbre de cómo vienen, de quién jugará, seguramente vienen con una inercia de esto que comentas, pues ellos tienen que sacar resultados, pero también como nosotros, entonces esto es parejo. Todos los partidos se trabajan para ganar y existe una cierta presión en cada uno de los juegos, como el partido pasado, también era una sensación de, ah, puedes ir a ganar, no, no, los equipos mexicanos sabemos lo competitivos que son y este no será la excepción, nosotros trabajaremos con el mismo enfoque que tuvimos todas las jornadas pasadas y a pesar de las derrotas y del triunfo y el empate, nosotros trabajaremos enfocados a que es nuestra casa y hacerla pesar. Sí, sí, me acuerdo, jugamos contra Cruz Azul y íbamos ganando 1-0, pero la verdad es que en el trámite del partido me acuerdo que Cruz Azul era completamente superior, no pasábamos medio campo, estaba difícil y en ese momento Romano me mete al campo y de esos partidos donde se nos vinieron encima y nos sacan el partido, de hecho nos dan la vuelta, pero sí, muy buenos recuerdos de esa etapa como jugador. Creo también son, ¿cómo explicártelo? Son cosas que a uno también le dejan los procesos anteriores, ¿no? Todavía contamos con que cuando nos hacen un gol el equipo se tambalea un poco y más del estilo de los goles como comentas que nos han hecho, porque la verdad el equipo en trámites generales está bien, está sólido, no parece tener problemas a pesar de que el rival cuenta y tiene situaciones, es normal en el fútbol, pero cuando han venido los goles y de la forma que han hecho nos han tambaleado un poco, nosotros tenemos que seguir insistiendo en nuestras formas y cada vez lograr que el equipo Puebla tenga más momentos de control en el juego, más momentos de eso que estás mencionando, que no sean solo 45 y 15, 10 más, sino también es normal que en un partido pierdas el control, pierdas el momento, bueno, ¿cómo hacemos para recuperarlo? Eso es mi enfoque, trabajar, que cada vez tanto los ajustes que vienen de afuera tengamos un poquito más de solidez, como fue en el caso América, en el caso Querétaro, también Monterrey, digo, como dices, los goles nos... Está bien si es una circunstancia donde nos exponen y es mérito del rival, totalmente es mérito del rival, esto, por ejemplo, el gol de Güemes, no sé cuántas veces pueda pasar, ¿no? Pero bueno, nosotros tenemos que estar preparados para seguir trabajando el partido y a pesar de ir abajo, intentar remontarlo, intentar ser nosotros los que buscamos el partido. Y de los jugadores mencionabas, Omar sí cuenta, Kevin no, Kevin todavía viene un poquito lejos, todavía está con esto de primero puesta a punto porque hay que regresarlo a su nivel, hay que regresarlo a que esté óptimo para poder estar ya... No, que nosotros vamos a ir en busca del partido, es un partido que necesitamos, es un partido que nos puede brindar mucha confianza, sabemos que no va a ser fácil, pero es nuestra casa y tenemos que hacerla pesar. Nosotros vamos a ir, como en todos los juegos que hemos tenido, ir en busca del partido. Gracias. 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 Gracias.